XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21218 Tabasco alcanzó el índice de desempleo más alto en su historia En septiembre la tasa de desocupación aumentó a 8% reportó el Inegi De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo Tabasco sigue siendo el estado con mayor índice de desocupación en todo el país Personal de la Junta Estatal de Caminos y de Los Fe chocaron por la revisión de una obra En la ranchería Cachapan y Colmena Segunda Sección Centro por una observación de más de 1.148.000 pesos Durante la supervisión física de las obras de la cuenta pública 2015 del Ejecutivo Personal de la Junta Estatal de Caminos acusó a Los Fe de tomar decisiones unilaterales Le pidieron actuar con justicia y equidad De nueva cuenta, productores de cacao de 5 municipios se plantaron en la Seda Pop Exigieron el pago de los remanentes que se les deben desde hace más de 3 años A mediados de noviembre se podrá pescar en la sonda de Campeche Aseguró la subdelegación de pesca en Tabasco En huelga de hambre a las afueras del Congreso del Estado Se declararon ayer tres docentes del CECITE Exigieron respeto a sus derechos laborales Ninguna queja por la toma de instalaciones educativas en Tabasco Ha recibido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Reveló su presidente Pedro Calcaño El sector salud confirmó un robo a una unidad médica en Paraíso el pasado domingo Rechazó que se haya sustraído sangre contaminada con VIH o hepatitis A como trascendió en redes sociales A las 7 de la mañana con dos minutos Y disculpas públicas ofrecieron bodegueros y tianguistas Luego que hace dos meses provocaron un zaparrancho En las instalaciones de la central de Abasto Tras inconformarse por el pago de cuotas Una prórroga hasta diciembre concedió finanzas a la empresa Transbus Para que pague la deuda que mantiene por concepto de tenencia y refrendos De lo contrario podría ser embargada, confirmó Rubén Salomé Cárdenas El titular del ESDED, David Gustavo Rosario, descartó Que las reuniones que sostiene con el gremio empresarial sean con tintes políticos Es muy pronto para manifestar su respaldo en torno a la aspiración del titular del ESDED Para el 2018 se dijo la Canirac El excandidato del PRI a la gubernatura, Jesús Salí Renunció ayer a su militancia en el tricolor Impulsará ahora un proyecto ciudadano La dirigencia estatal del PRI manifestó que respeta la decisión de Jesús Salí Pero no la comparten Pese a ello lo consideraron como un militante dedicado y capaz Que cumplió con prestancia las misiones del partido Son las 7 de la mañana con 3 minutos Y rumbo a la elección de 2018 El PRI se está desdibujando del panorama político Y el PRD está aventajando Paticinó el diputado José Antonio de la Vega Luego de la renuncia de Jesús Salí Ningún futuro dijo ver el analista político Juan José Rodríguez Prats A los proyectos ciudadanos independientes rumbo al 2018 Luego de que Jesús Salí a abandonar a las filas del PRI La Comisión Nacional de Justicia Partidaria PRI Se citó para hoy al gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte A fin de valorar en definitiva su proceso de expulsión Y sigue el escándalo Javier Duarte adquirió a través de PrestaNombres Unos 30 inmuebles rematados por hipotecas no pagadas en Miami, Florida Según un nuevo testimonio ante la PGR Los panistas afines a Calderón Zavala Lanzaron una ofensiva contra la posible candidatura de Ricardo Anaya Y Donald Trump aseguró que los sondeos electorales Están amañados Y no reflejan que en realidad Él está ganando la carrera presidencial Son las 7 con 4 minutos, estos son los deportes Hoy inicia la Serie Mundial de las Grandes Ligas Entre los Indios de Cleveland y los Cachorros de Chicago John Lester contra Chloe Kuluber Los pitchers el día de hoy Carlos Bayerga realizará el primer lanzamiento del Juego 2 de la Serie Mundial El nuevo Yankee Stadium Sufrirá varias modificaciones para ofrecer 7 nuevos espacios de reunión y diversión A los espectadores Con lo que se reducirá la capacidad en 2100 asientos En la Liga Mexicana del Pacífico Hermosillo visita Culiacán Mochis en Obregón, Navajo en Mazatlán y Jalisco en Mexicali El Atlético de Madrid arrasó con los premios de la Liga Española Mientras tanto el Valencia estará interesado en los servicios de Marco Fabián Hoy en la Copa MX Querétaro contra Toluca Mañana América Guadalajara El equipo Ferrari ya está en México para el Gran Premio El próximo domingo El primer ministro ruso Dmitry Medvedev Destituyó al viceministro de Deportes Yuri Nargonich Uno de los funcionarios acusados por la Agencia Mundial Antidopaje De participar directamente en el sistema organizado de dopaje en Rusia Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días